Muchísimas gracias. Los puertoplateños piden la pronta solución al problema del vertedero que está causando daños a la visibilidad de los conductores, así como también a los turistas que se operan en los hoteles ríos ubicados en Maimón. La semana del improvisado vertedero en la misma entrada de la ciudad está afectando la salud de sus residentes, así como también los turistas que se operan en los hoteles del complejo ríos ubicado en Maimón. De los hoteles de Cofresí y de Maimón han tenido que sacar turistas con problemas respiratorios. Muchas veces cuando llega un buque, un crucero que se ancla ahí en la bahía, esperar que el humo se disperse para poder entrar, eso no es posible. Tenemos quejas de que cuando entra el crucero a la terminal turística, la humareda no permite ni siquiera visibilidad. Entonces vamos a buscar ya definitivamente, señor presidente, usted que es una persona bien intencionada, que ha demostrado que quiere verdaderamente el desarrollo para nuestra costa del Cibao, la zona de Puerto Plata. Por favor, señor presidente, licenciado Danilo Medina, que iniciando este nuevo periodo gubernamental de cuatro años, usted asuma la responsabilidad de trasladar este vertedero y construir un relleno sanitario que termine con esta problemática definitivamente. El ayuntamiento del municipio de San Felipe de Puerto Plata está solicitando la ayuda del gobierno para la construcción de un relleno sanitario, única solución al problema. Los bomberos de esta ciudad de Puerto Plata han tratado en varias oportunidades de sofocar los incendios que se producen en el vertedero a la entrada de Puerto Plata. Es todo lo que tenemos hasta el momento.